y así nos ha quedado el nuevo diseño hola qué tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el día de hoy les voy a enseñar a cómo hacer el nuevo diseño un diseño que ya lo habíamos hecho se parece a la estrella pero no es una estrella eso le guste muchísimo pero que aprendan a hacerlo les recuerdo mi gente junto que tenemos el 26 27 de febrero en el polio deportivo vamos a juntar todos a subir las banderas dominicanas primeramente saltando el nombre de dios y la patria dominicana así que nos espero por allá el 27 de febrero olviden suscribirse activar la campanita notificaciones compartirlo con sus amigos de la escuela y vamos a esto recuerden también los miércoles que subimos los miércoles de predica así que no se olviden de pasarse los miércoles a las 8 de la noche todos los miércoles a las 8 de la noche tenemos una predica así que pasen por allá no se queden y nada mi gente vamos a hacer este diseño por lo que les guste y vamos a darle antes de comenzar y enseñarles a cómo hacer este épico diseño decirles que ya hemos habilitado la función de miembros del canal en esta función gente le aparecerá por acá al lado un botón donde les permitirá iniciar el canal donde ustedes podrán hacer un aporte para que podamos seguir haciendo vídeos de mayor calidad gente los beneficios son que los beneficios del primero o sea chichigüero legal o sea que cuando ustedes se unan al canal como chichigüero legal van a tener la posibilidad de poner stickers en los directos que vamos a hacer muy pronto en los directos de la predica en los directos de cuando estemos haciendo otros diseños en vivo y también van a tener los que se los que sean colaboradores o creo que colaboradores o miembros premium del canal si no me equivoco creo que los premium van a tener la oportunidad de obtener una chichigüa que será enviada a sus casas gente si son colaboradores premium del canal me van a tener la posibilidad de obtener una chichigüa que yo se la voy a enviar personalmente yo cueste lo que cueste así que no olviden gente suscribirse activar la campanita de notificaciones y hacerse miembros del canal así que nada espero que les guste mucho esta nueva temporada de chichigüa ojo que cuando se termina la temporada vamos a hacer unos vídeos bien bacano en el nombre de jesús así que no olviden suscribirse dale a like compartirlo con sus amigos y vamos allá y vamos a hacer es el cubano vamos a estar descargados vamos a ver cuanto vuelve a hacer ¡Gracias! 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 Una vez ya hayamos borrado, vamos a hacerle las aletas. ¡Gracias! Bien, para hacer este diseño quiero que pongan mucha atención. Este diseño es casi igual que la chicheguaviru que hicimos, que es la libélula. Lo único que esta es de una manera más épica, así se puede decir. Porque en vez de cero o triángulo como los abanicos, lo que vamos a hacer es cuadrado o rectángulo. Vamos a hacer cuadrado o rectángulo. Sería algo así. Sería algo como... Ven, me pongan mucha atención. Sería una rayita así. Cuadrado o rectángulo. Le damos para acá. Y ahí detenemos. Le damos cuadrado aquí. Es algo parecido al virus que hicimos. Al diseño virus que inventamos. Le damos hasta acá. Le damos hasta acá. Y... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Le dejamos así. Le dejamos así. Y... Hacemos los demás. Cuadrado o rectángulo. Cuadrado. Rectángulo. Cuadrado. Rectángulo. Algo así. Le damos para el medio. Le damos para el medio. Entonces. Una vez le damos para el medio. Esto no va a quedar así como medio florito. Eso no es nada. Cuando le pongamos el plástico transparente. Eso se va a tapar. Entonces. Lo que hacemos es. Ahora. Que quitamos esta parte. Miren. Le quitamos esto que quede en el medio del diseño. Eso ya se lo vamos a quitar. Para que se vea mejor. Se vea más limpio. Otros se lo dejan. Pero nosotros se lo quitamos para que se vea más limpio. Lo más épico. Vamos a hacer los otros lados. Para que vean como va a quedar. Es como en plan flor. Pero cuadrado. Cuadrado. Fertángulo. Perfecto. Ahí. Aquí lo hice como si fuera un amanecho. Que hice una curva así. Pero va quedando bien. Va quedando bien. Vamos a quitar esto de acá. Lo que quede en el medio del diseño. Lo que quede en el medio del diseño. Eso lo quitamos. Lo que tapa los pendones. Lo quitamos para que se vea más épico. Más épico. Cuadrado, rectángulo. Lo quitamos. Lo quitamos. Y ahí está. Ahí está. Aquí está la virus. Así le llamamos. La virus. Pero la otra que hicimos. La virus que hicimos. Tenía por aquí. Parte de diseño. Parte de diseño por aquí. Parte de diseño por aquí. Por todos lados. Muchos puntos. Pero esta es cuadrada. O sea. Esto es. Como en plan. En plan un abanico. Pero cuadrado. O sea. En vez de hacer los triángulos. Lo hacemos cuadrado. Y lo dejamos plástico. Y quitamos todo esto que queda aquí. Para que los pendones se vean. Entonces se vea como lo del medio. Así vacío. Y parezca también una flor o diamante. Así que miren que chulo está. Nos faltaría las aletas de abajo. Vamos a forrar la aleta de transparente. A ver que tal. Y vamos a ver como queda. Voy a ver si le pongo abajo aleta negra. O le dejo la transparente cuando corre ahora. Así que vamos a forrarla. Y vamos a forrarla. Bueno mi gente. Ahí hay un montón. Ya hay como tres chichivos en el aire. Echando guiso. Listo. Aquí abajo no nos da para hacer las aletas. Así que vamos a dejarla sin aletas. Vamos a limpiarla. Limpiamos. 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 y así nos ha quedado el nuevo diseño gente quiero que vean por qué es nuevo fíjense que nosotros acostumbramos a hacerle un triángulo aquí o un cerito y luego le damos para allá en cambio le hacemos un cuadro que hace como que se va como más robótico más robótico, más mecánico el diseño diría yo y me gusta como se ve en el próximo video mi gente vamos a poner las dos aletas de abajo y a ver como se ve en el aire y el chagizo espero que les guste muchísimo como hicimos este diseño no olviden suscribirse, darle a like, compartirlo con sus amigos y comentar aquí abajo nos vemos en un próximo video y chao